Continuamos con los guianos, primero que siga venando rico y se abraza por ahí en la pista Acá los curanteros de Pozo, un, dos, tres, dos A la gente de Santa Rosa de Ochoa Yo tengo una burra que voy a recorrer Que tiene la rima, se muñeva llora Que tiene la misma mirada que tú Que me se remonta igualito que tú Que tiene la misma mirada que tú Que me se remonta igualito que tú Que cuando se abate se pone pistola Y si no te abriga le das con alcohol Que tiene la misma mirada que tú Que me se remonta igualito que tú Que tiene la misma mirada que tú Que me se remonta igualito que tú Que me se remonta igualito que tú Que me se remonta igualito que tú Yo tengo una burra que voy a recorrer Que tiene la rima, se muñeva llora Que tiene la misma mirada que tú Que me se remonta igualito 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 que tú El Corrido de Juanito